¿Qué es la Agencia Espacial Mexicana? Bueno, que se creó una ley, o sea, es un decreto de creación de la Agencia Espacial Mexicana, que fue publicado en el Diario Oficial a mediados de 2010, es algo muy importante para el país porque estamos retrasados, yo diría que hay una brecha espacial de más de 50 años con respecto a los otros países que han estado en temas espaciales. No quiero decir que en México no los tengamos, ya hay muchos esfuerzos desde muchos años atrás, inclusive podríamos pensar que desde los mayas, o a lo mejor hasta antes, hay esfuerzos en todo el país, pero faltaba, creo yo, como un hilo conductor por parte del gobierno. Bueno, una vez que se crea la ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, perdón, la redundancia, se crea la Política Espacial de México, que es un documento que establece las líneas generales y las políticas de México en materia espacial, y de ahí se deriva el nombramiento del doctor Javier Mendieta como director, el primer director de la Agencia Espacial Mexicana. En ese proceso concursaron 18 personas, hasta donde tengo yo entendido, fue designada una. Y a partir de ese momento se creó, digamos, un grupo, hay muchos entusiastas en el país, o sea, un grupo que empezó a trabajar, empezamos a trabajar, inclusive sin, muchos sin recibir sueldo, simplemente por el gusto, por el placer de estar trabajando en estas cosas. Y como resultado de ese trabajo se presentó el 12 de enero de 2012, un documento que se llama Programa Nacional de Actividades Espaciales. Este documento se presentó el 12 de enero para la aprobación de la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno, digamos, que es el órgano, digamos, de atención a los temas de la Agencia Espacial Mexicana, y son quienes nos aprueban los proyectos que se van a ejecutar. Bueno, ¿qué es la Agencia Espacial Mexicana? La Agencia Espacial Mexicana es un organismo público descentralizado, tiene personalidad jurídica, patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines. Aquí, ¿en qué parte estamos? Aún estamos en un proceso administrativo en el que estamos a punto de lograr la figura jurídica que nos va a permitir empezar a ejercer presupuestalmente. Por lo tanto, pues el año pasado estuvimos trabajando en toda la parte de planeación estratégica, en toda la documentación que se nos pedía y en todos los trámites administrativos para lograr esta figura. Creemos que ya en un plazo de dos meses ya estaremos así como haciendo la gran fiesta, esperando que ya podamos anunciarnos ya de manera más oficial. Bueno, ¿cuál es el objeto de la Agencia Espacial Mexicana? Pues es ejecutar la política espacial de México a través de la elaboración y aplicación del Programa Nacional de Actividades Espaciales. Tengo yo entendido que el doctor Raúl Alba les va a platicar, digamos, más detalladamente de lo que es el Programa Nacional de Actividades Espaciales. Sin embargo, voy a dar una breve introducción de lo que es el Programa Nacional de Actividades Espaciales porque dentro de él está inserto el proyecto multidistitucional del que voy a hablar. Bueno, ¿qué es el Programa Nacional? Es un documento que establece los objetivos, las estrategias y las líneas de acción que se van a ejecutar a nivel nacional en materia espacial y además implementa las 13 líneas generales de la política espacial en México. Bueno, derivado de varios foros que se hicieron a nivel nacional y de todas las propuestas que se recibieron, pues de todos los actores participantes tanto en la academia como en el gobierno, como de las dependencias o del sector privado se propusieron cinco ejes estratégicos. Los cinco ejes estratégicos son la formación de capital humano en el campo espacial, el primero el segundo, lo que tiene que ver con investigación científica y desarrollo tecnológico la parte que tiene que ver con iniciativa privada que es un desarrollo industrial, comercial otro no menos importante, todo lo relacionado a la normatividad a los asuntos internacionales, a la parte legal y a la seguridad en el amplio sentido de la palabra es decir, no pensando la seguridad como las fuerzas armadas sino la seguridad como seguridad alimentaria, seguridad económica, etc. Y por último, un eje que es totalmente transversal a todos que tiene que ver con la parte de planeación y con la parte de financiamiento. Bueno, finalmente cada uno de estos ejes estratégicos quedó conformado ya como en estructura están a cargo de cinco coordinaciones, o sea, hay cinco coordinaciones cada una encargada de uno de estos ejes y yo formo parte de, digamos, del eje de formación de capital humano en el campo espacial. Bueno, en el Programa Nacional de Actividades Espaciales, bueno, comentamos que están las estrategias y la primera estrategia está relacionada con el desarrollo de las personas en el campo espacial y bueno, como parte de esta estrategia, en el gobierno tenemos que dar indicadores no sé, también si en las universidades me imagino que sí muchos y entonces tenemos un indicador que es el famoso proyecto multistitucional de formación de capital humano en el campo espacial. Además, tenemos una estrategia que tiene que ver con la divulgación, es decir, lo que pretendemos es impulsar en los niños y jóvenes el conocimiento de la ciencia y la tecnología espacial y también generar o provocar, estimular la vocación en los niños para que empiecen también a interesarse en estudiar estos temas de ingeniería, de ciencia, ¿no? Y también sensibilizar a la población en general de que en México estamos usando el espacio, lo podemos aprovechar más, creo yo, y también por otro lado sensibilizar a la población en general, ¿no? Bueno, entonces ya esta parte es como que para tratar de englobar un poco donde está el famoso proyecto multistitucional y pues si me permítanos si quisieran antes de entrar en materia comentarme algo o alguna duda, pues con mucho gusto. La foto es a la derecha, ¿dónde va a tomar? Ah, ok, ok. Bueno, esta foto que está más a la derecha fue un evento que hubo en Laguna Salada, en el estado de Baja California, nos encontramos que en una universidad es la UABC, ellos están desarrollando cohetes, entonces lanzaron un cohete, nos invitaron y esta es una de las chicas que participó y además del lanzamiento, pues estuvieron platicando con las personas, por ejemplo, qué es un cohete, las partes, la historia, etc. Ok, esta de acá, bueno, nos encontramos con que hay unos alumnos de la Wanda Escapotzalco que participaron en un proyecto de la NASA que se llama Lunan Botics. Lunan Botics, digamos, es un torneo, es un concurso donde se hacen robots o robots denominados para el ambiente extremo, entonces en este caso la intención del robot es que se recoja material de la Luna, entiendo yo que el material de la Luna tiene características espaciales, o sea, es una Tierra, pero no es como la Tierra de la Tierra, digamos, entonces el caso es que es tratar de recoger la mayor cantidad posible de material en un equis tiempo. Entonces, la Wanda Escapotzalco quedó en un honroso 18, es 18º lugar de 48, podrán decir, bueno, 18º no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercer lugar, sin embargo, es una aportación muy, muy valiosa porque es el primer año que la Wanda Escapotzalco participa en este concurso y para ser el primer año que participa en un concurso a nivel internacional donde hay otros países con más recursos económicos, con mucho más cosas que a lo mejor las que tenemos en México en aspecto técnico que no en aspecto humano, pues fue un logro importante. Ahora no sé, algo pasó porque ya los alumnos que lograron, digamos, este proyecto, este avance, ya no pudieron participar para este año. La verdad es que no sé qué pasó, a lo mejor es posible que haya sido falta de recursos económicos, hubiera sido importante lograr esta continuidad, pero, pues bueno, es parte, creo yo, del trabajo en el que esté involucrada no solamente la agencia, sino pues toda la sociedad en general. Entonces, ahí estamos en el laboratorio, de manera personal, pues yo les quiero preguntar qué me impresionó. O sea, por un lado fue así como una experiencia gratificante volver a estar en la escuela donde yo estuve, pero además, me impresionó el laboratorio, o sea, el laboratorio era un aula donde solamente había computadoras y computadoras, este, pues viejitas, ¿no? Entonces, digo, guau, o sea, estos muchachos lograron mucho, son chicos de diferentes carreras de ingeniería, o sea, no fue de electrónica, no fue de mecánica, sino de diferentes disciplinas, ¿no? La otra foto, bueno, estuvimos en el estado de San Luis Potosí en el convenio de la Sonecita, entonces ahí hicimos un ejercicio muy interesante, porque yo cuando recién ingresé, pues así como que decía, no sabemos qué está pasando en el país en materia espacial, entonces parecía como un gran rompecabezas, entonces ahí hablamos un rompecabezas como tratando, o sea, como parte de un ejercicio de diagnóstico, ¿no? De cómo estamos en el país. Tiene una pregunta, yo había leído que en Querétaro, creo que ya había firmado un convenio con alguna universidad, ¿no? Para desarrollar un centro de investigación espacial. Ok, estamos en pláticas con el gobierno de Querétaro efectivamente para firmar un convenio, ellos están muy muy interesados en el capital humano, entonces ellos quieren desarrollar especialistas para detonar que el estado sea un estado espacial, por así llamarlo, pero todavía no se firma un convenio en específico. Por parte de la UNAM, ellos tienen un centro que se llama CAT, honestamente ahorita no me acuerdo qué significa el CAT, pero va a ser un centro de desarrollo tecnológico espacial muy importante por parte de la UNAM, está en Juliquillo. Ah, entonces sería, pero ¿qué? No sé si, exacto, no sé si al que te refieres es el del CAT del UNAM o en la parte gubernamental que también se va a ingresar muy fuertemente es... Bueno, yo le dije a la justicia que creo que hay un consejo de ciencias en el estado de Querétaro, que estaba gestionando eso, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. Es correcto, de hecho, también hay varios estados que han mostrado mucho interés, ya se firmó con el estado de Jalisco, se ha firmado, déjame ver con otro estado, con Puebla, con Jalisco, con Puebla, yo creo que pronto salgamos firmando algún convenio con el estado de Querétaro y también con Yucatán. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a continuar. Bueno, voy a hablar del objetivo del proyecto multidistitucional de formación de capital humano, que es disponer de un proyecto nacional en el que la agencia funja como un ente articulador y coordinador de todos los esfuerzos que existen en el país, en lo que se denomina triple E, dice que quiere decir el sector privado, el sector gubernamental y la academia, para que se impulse todo el desarrollo del capital humano. ¿Y esto cómo? Pues finalmente es para beneficio social y económico de la población, no es comercial, o sea, es real. Los satélites mexicanos que ahorita están en funcionamiento finalmente son para programas de desarrollo humano. ¿Cómo es que las secretarías, cómo las diferentes secretarías van a apoyar a la agencia? Ahorita voy para allá, sí. Pero bueno, una parte digamos que la Junta de Gobierno de la Agencia Espacial Mexicana, además de tener representantes a la UNAM, al Instituto Politécnico Nacional, a la UNAM, a la UNAM, a la UNAM, también tiene otras dependencias como Secretaría de Educación Pública, como Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda, relaciones exteriores, en fin, o sea, hay muchas dependencias gubernamentales. Entonces, a través del Programa Nacional de Actividades Espaciales, que no es un programa que vaya a ser la agencia, sino la agencia en conjunto con las diferentes entidades gubernamentales para estar todos alineados y tratar de llegar a una misma meta, una serie de objetivos. Entonces, es como la forma en que estamos trabajando todas las dependencias. Bueno, cuando empezamos dijimos, bueno, ¿cómo estamos en materia espacial en el país? No encontramos realmente algún documento que nos dijera, aquí está la fotografía de dónde estamos. Entonces, en específico para la parte de educación, dijimos, bueno, finalmente como los estudiantes una vez que salen, se van a insertar en el sector gubernamental, en el privado, en el académico, pues lo dividimos. De esa manera dijimos, bueno, ¿qué está pasando en cada uno de ellos? En el documento, ¿qué? No te lo he olvidado, ¿no? No, el que me facilitó, este, Carlos fue el jurador del Plan Nacional. Ok, de acuerdo. Bueno, este… El programa nacional, el PNAE. El PNAE, sí, sí, ok. Bueno. Este, no voy a entender, o sea, es un documento muy largo, pero este… estoy solamente saliendo los puntos más importantes. Uno de ellos es que la industria aeroespacial en México es predominantemente aeronáutico, quiere decir que está más enfocado a lo aeronáutico. Y las principales ramas de la ingeniería en el que están insertados, pues son las que se mencionan aquí. Luego, encontramos, este, cinco licenciaturas en todo el país, que están, bueno, en Baja California, en Chihuahua, en el Distrito Federal. Encontramos también que hay, este, estos niveles de posgrado, en el país. Todos ellos, aunque son aeroespaciales, este, quizás la reiterativa es más en la parte aeronáutica y eso atendiendo que actualmente hay 18 estados en la República que están teniendo polos de desarrollo. Hay muchas compañías aeroespaciales, son alrededor de 300, están generando más de 33 mil empleos en todo el país. Y pensamos que esto se va a detornar todavía más. Bueno, como parte del proyecto multiinstitucional, bueno, detectamos las universidades, comenzamos a trabajar con ellas para hacer un diagnóstico, entonces hizo un análisis FODA, recibimos con una serie de retroalimentación de las universidades para saber qué teníamos que hacer para el desarrollo de la educación. Entonces, como resultado de ese diagnóstico, se generaron una serie de propuestas de desarrollo del sector educativo. Voy a mencionar, este, las principales. Bueno, aquí me parece que me falta un anterior. Bueno, aquí está la, uno, que tenemos que hacer un diagnóstico anual. Bueno, luego, como segundo paso es reforzar, este, reforzar ya a las instituciones existentes. Uno, esto tiene que ver con una parte como muy técnica, de que todas las escuelas realmente puedan estar enlazadas a través de fibra óptica, a través de redes satelitales, para que haya, o sea, se pueda compartir la información que está generando las diferentes universidades, tanto a nivel país y que están conectadas a nivel internacional. Y eso es en la parte técnica, pero también tiene que ser en la parte humana y en la parte, digamos, reglamentaria. Luego, se va a promover actividades extracurriculares. ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, estos proyectos donde los alumnos, a través de concursos, pues, hacen, este, toda esta parte teórica, la, este, la cristalizan en un proyecto y además si se hacen concursos a nivel internacional, permite que los alumnos sepan que, que tanto, que tanto están aprendiendo o que tanto no, que tanto están aplicando o que tanto no. Y esto como apoya lo que las propias instituciones educativas están haciendo. Por otro lado, es la creación de un grupo interinstitucional, donde tenemos que vincular tanto al gobierno, con el sector privado y con las propias instituciones académicas, para generar o coordinar iniciativas que impulsan el desarrollo. Nos hemos encontrado, por ejemplo, que en el norte del país hay mucha vinculación de las universidades con las empresas, entonces, por ejemplo, en el lanzamiento del cohete, pues, las empresas pusieron dinero para que los chicos se fueran a la NASA, para que se capacitaran, para que construyeran el cohete, para que se compraran las partes. Aquí en lo que es el centro del país hemos encontrado que no hay tanta vinculación, no digo que no existe, sí existe, pero quizás no tanto como, o tan marcado como en el norte de la República Mexicana, entonces queremos hacer una serie de eventos de tal forma que se vinculen más, digamos, las tres series. Luego, la otra parte tiene que ver con programas de acreditación internacional y también a las instituciones educativas. Luego, como finalmente la parte importante para los, este, es contar con los, con profesionales de la educación, pues también se tiene un programa al respecto, también el uso y promoción de becas, este, que cubre las necesidades de la industria académica y gobierno mexicano. También nos hemos encontrado que, se han acercado chicos que me dicen, oye, yo tengo un doctorado, la, 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 y no sé dónde voy a trabajar. O sea, tienen inquietud de conocimiento, de saber más, se van al extranjero, estudian, regresan a México, luego no saben cómo insertarse al campo laboral. Entonces, nuestra intención es que, ya, se inserten directamente en proyectos específicos que ya se están desarrollando desde este momento, ¿no? Porque también resulta que en el campo espacial, puede ser como me quedo en el extranjero, pero no, no tan fácilmente se insertan porque son proyectos como de mucha seguridad nacional, entonces no les es tan fácil. Y por otro lado, si, si ya, este, se invirtió como país en el que se desarrollen estas personas, pues se quedan fuera del país, que está muy bien, pero pues también, que bueno, que pudieran estar trabajando acá, ¿no? Pero hay proyectos que sean importantes y además que sean bien renumerables. Luego, programas de estancia en agencias espaciales, que ya en este momento lo estamos trabajando, luego se da oportunidad de eso, les platicaré. Y otra cosa, pues se han acercado también varias universidades que están interesadas en crear ya directamente licenciaturas, posgrados y programas en el campo espacial. Y ya casi termino, para no aburrirnos tanto, en la parte de actividades extracurriculares, hemos encontrado básicamente en el campo espacial apoyar cuatro, que es el diseño y construcción de pico y nanosatélites con diferentes tipos de cargas útiles y diseñados para mentes extremos, la construcción y lanzamiento de cohetes, experimentos con globos científicos, los robots espaciales y el software aeroespacial. Entonces, hemos encontrado que en estos cinco temas se está desarrollando mucho en el país y pues no quiere mucho apoyo, entonces estamos haciendo lo necesario para conseguir los recursos económicos para apoyar a todos estos proyectos. Aquí, bueno, se ve el lanzamiento del cohete que fue el Laguna Salvada, aquí está el rover de la UAN de Azcapuzalco, acá tenemos un satélite de la UAN, son proyectos que en este momento existen. Y pues bueno, de mi parte es todo, muchas gracias por su atención y pues cualquier cosa, pues bueno, aquí está mi correo electrónico.